Mira, mami, chico, si puedes... Sí. Venga, ya. Aquí va a ser el portal, ¿eh? Sí, bueno. Es que si no, para que se haga toda la calle tendría que... Sí, luego con que metas planos... Como si no, eso es una... Bueno, pues Egunon y Esquerricasco por venir, queríamos presentaros la... Queríamos presentaros la alegación que vamos a presentar a la recalificación que se va a producir en este número 18 de la calle Artasamina. Como sabéis, este tema viene del año 2000. La construcción es Gallarta. En el año 2000 decía haber construido un 51% de oficinas en este solar y un 49% de viviendas. Pero la realidad es la que vemos a día de hoy. Construcciones Gallarta en el año 2000 lo que construyó fue 42 viviendas como tal, con la misma distribución. Y aquí en el portal podemos ver, donde no se distingue en ningún caso, ni en el portal ni en la fachada, las unas de las otras. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos 13 años? Pues es lo que queremos saber desde Euskal Herria, Bilby. En estos momentos, Construcciones Gallarta lo que está planteando es que estas oficinas, estas supuestas oficinas que han existido a lo largo de estos 13 años, no se han podido vender. Y que por lo tanto quiere que se las recalifique a residencial. Pero nosotros, como ya decíamos en el pleno de septiembre, ¿dónde están las oficinas? A la vista está que a lo largo de toda la calle Artasamina hay distintas oficinas que se venden. Aquí, sin embargo, no vemos ningún cartel de venta de oficinas. Sí, sin embargo, vemos un cartel de venta de garajes. Y por lo tanto, a nosotros lo que nos sorprende es que, habiéndose vulnerado el plan general en el año 95, donde se decía que aquí se tenían que construir oficinas, se han construido estas viviendas y aquí como si no pasara nada. Esto es una actuación absolutamente clandestina de este constructor, en la cual no sabemos por qué, el ayuntamiento ha mirado a otro lado y además se ha saltado la normativa del plan general y ahora quiere recalificárselas para que saque un beneficio de las mismas. Nosotros lo que estamos planteando es que el informe que se ha presentado por parte del ayuntamiento es absolutamente inadmisible, no hay ningún tipo de explicación al respecto de lo que ha pasado, qué medidas ha tomado el ayuntamiento para evitar este fraude al área de urbanismo. Entonces, lo que vamos a solicitar en nuestra alegación es que se paralice esta recalificación y que se haga un nuevo informe por parte del área de urbanismo con visita girada aquí, donde se haga un reportaje fotográfico y se determine si realmente aquí ha habido un acto clandestino de este promotor donde tenía que haber construido oficinas, ha construido viviendas. Y hoy precisamente en relación a ese tema estamos bastante alarmados porque hemos pedido el expediente del año 2000, de cuando se inició todo, en concreto en el año 1995, lo hemos pedido al archivo municipal, al archivo de Muguía y resulta que nos hemos encontrado que en la solicitud del año 95 de la construcción esgallerta, lo que se solicitaba era construcción de viviendas y garajes. O sea, el ayuntamiento tenía constancia desde el año 95 que la intención aquí era de construir viviendas y garajes y no se ha hecho nada. Y por lo tanto, lo que tenemos que volver a poner sobre la mesa, un nuevo ejemplo más de urbanismo a la carta del PNV de Bilbao, ahí tenemos el ejemplo del BBVA, el ejemplo de Gardo aquí, ahora el ejemplo de Artasamina, donde siempre se benefician a los mismos, sus amigos, grandes empresas, constructoras, y nosotros queremos decir que basta ya, basta ya. Y además, en el año 2000, el concejal de urbanismo de entonces era Ivonne Areso, actualmente alcalde, y por lo tanto, nosotros queremos pedir explicaciones de qué ha pasado a lo largo de estos 13 años y pico para que este promotor levante 20 y pico viviendas así, porque sí, y este ayuntamiento no haya hecho nada. Por lo tanto, mientras se realiza ese segundo informe, lo que planteamos es que se paralice la recalificación de este número 18 de Artasamina, que evidentemente algún tipo de explicación nos tendrán que dar de ante este acto clandestino de esta constructora, qué es lo que ha hecho el ayuntamiento para evitarlo.